Alejandro, quiero agradecer que hayas aceptado esta invitación. Para mí, para todos los que vean la filmación, va a ser un gusto escucharte, sobre todo porque me imagino que vas a hablar de la cuestión científica, pero además de las emociones, y fundamentalmente en el tema que has elegido, que es el tema de la muerte. Así que nuevamente te agradezco tu ayuda y seguramente va a ser muy útil para todo lo que podamos escucharte. Soy Alejandro Ruiz Díaz, me recibí de médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba, luego me otorgaron el título de especialista en psiquiatría en la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental en el Hospital Mirai López de la Ciudad de Santa Fe, y me dedico a la práctica desde hace unos 25 años, la práctica de la psiquiatría en el medio privado y en el medio público en varios hospitales. La idea de estas palabras es hablar sobre el fin de la vida. Y los seres humanos somos los pocos o el único, aparentemente somos el único, ser vivo que tiene conciencia de estar vivo y que tiene conciencia de que va a morir. Digo aparentemente porque la ciencia lo aseveraría, pero hay que ser humildes, ¿no es cierto? Se supone que somos los únicos que nos damos cuenta de ese proceso. Pero a pesar de que somos los únicos que nos damos cuenta de que vamos a morir, psicológicamente, culturalmente lo negamos permanentemente, nos cuesta asumirlo en el debate, en la charla, en la reflexión, no se habla mucho de esto en la sociedad, en general, en las distintas sociedades y culturas fue siempre así. Pero este tema es, como decíamos siempre con el tema de la salud, se dice que la salud es demasiado importante para que quede en manos de los médicos, ¿no es cierto? La salud es un tema de todos, donde todos los discursos, todas las necesidades, los miedos, todas las ideas sobre ellas deben ser puestas en la balanza. La muerte tendría que ser lo mismo, la muerte es demasiado importante, como para que quede en manos del médico o de la medicina solamente. El morir no es un fracaso, el morir es una experiencia de la vida, el morir es parte del vivir, pero es diferente en distintas culturas, es diferente en distintos pueblos según sus creencias, según sus historias, según sus tradiciones. El impacto es diferente, imagínense lo que es la muerte en un país.